Esas personas que hablan más de dos idiomas pueden vivir más de dos vidas. Tú te conviertes en algo más que no sabías que tenías adentro. No dejas de ser tú, sino que expandes tu propio ser. Entonces, eso está muy padre. Además de hablar el idioma, la gente platica de sus costumbres. Entonces, se han hecho muchas amistades, gente que se conoce, que vuelve a los mismos lugares. Creo que en un mundo cada vez más tecnológico, donde los idiomas se pueden aprender en tutoriales ya casi, lo que falta es la relación humana y aquí se la pueden encontrar. La tolerancia, la aceptación de la gente de otras culturas, también está siendo cada vez más relevante con nuestros niños y también con los jóvenes. Y creo que el entender el idioma, entender un poco de la cultura y simplemente estas convivencias, nos permite ser personas más abiertas y que nos potencia para hacer un mundo mejor. Es un gusto estar participando de este evento, que reúne no solamente diferentes idiomas, pero diferentes culturas, diferentes puntos de vista, cómo ver el mundo de diferentes maneras. Yo creo que es algo muy interesante para todo el público mexicano, nuestro público que se interesa no solamente por aprender un idioma, pero quieren estar en contacto con la cultura. Tienes la oportunidad de conocer gente, que al fin y al cabo así es como se aprende un idioma, conociendo y saliendo de tu zona de confort. Aprender un idioma por el idioma, por el gusto de aprender otra forma de expresarse, es una experiencia única. Estoy muy contento de ver este tipo de eventos en el cual podemos convivir con diferentes culturas, que abren la oportunidad de otro mundo. Si podemos acertar a nuestros alumnos la posibilidad de que ya sé hablar inglés, ¿por qué no aprender un segundo, un tercer idioma? Eso me va a facilitar no solamente para mi vida de trabajo, para mi experiencia de vida, pero me va a hacer una persona del mundo. Va a hacer conocer la cultura, entender y aceptar las diferencias. Yo creo que eso es muy válido. Estamos muy convencidos de que es una muy buena iniciativa de crear estos espacios donde los muchachos y todas las personas puedan practicar el idioma que les interesa por un lado y conocer y aprender de otras culturas por otro. Permite tener conversaciones como casas culturales para ir cada vez teniendo más colaboración, haciendo una comunidad internacional y también aportando algo más a la gente que confía en nosotros para ser parte de sus vidas.